Soy Mary Bernardi, soy cocinera y doy clases de cocina a domicilio. Yo desde chica sabía que quería ser cocinera. Mi abuela estudió en el Crandon cuando tenía 15 años y nada, ya tenía recetas de todo tipo. Y bueno, antes de fallecer ella me dejó todas sus recetas. Y nada, para mí tienen un valor muy grande porque... Aparte ya algo que siempre me decía era, para mí la cocina es un acto de amor. De a poco te vas dando cuenta que es tal cual. Que cuando haces algo con amor se nota en todo y en este caso para mí era la cocina. Y me inventé esto del personal chef. Y después estando en Chile, una amiga de mi hermana me dice, bueno, damos una clase de cocina. Yo, ¿qué? ¿Una clase de cocina? ¿Tiene nada que ver? Sí, dale, bueno, listo, me lo tomé re en serio. Llegó el día y le hice una carpetita con material teórico, todo. Estaba re nerviosa y cuando llegaron y arranqué a dar la clase fue como, está, esto es lo mío acá, esta es mi salsa. Me relajé totalmente, charlamos, cocinamos, tomamos algo, escuchamos música. Y nada, la idea es pasarla bien. Trato de comprar siempre todo orgánico, las verduras y frutas en la feria por lo general. Siempre me hago una listita de compras y voy. Y me gusta siempre hacer como un paneo general, un recorrido. Y es muy lindo, es muy lindo porque está todo ahí fresco y más cuando son puestos orgánicos, más me gusta todavía. Realmente no siento que tengo un estilo que o sea así o sea esa. Me pongo lo que me queda cómodo el día que tengo ganas de ponérmelo. No me gusta que el pelo sea un problema para mí, al contrario, el pelo para mí tiene que ser algo que me acompañe. Me gusta que esté sano y que las puntas se vean lindas. Intento darle un brillo a mi pelo, algo que no sea demasiado exagerado, que me permita verme bien siempre. ¡Gracias por ver el video!